Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos sobre algunas teorías interesantes que por supuesto fueron dejadas por ustedes ya que como sabrán esta semana no tenemos manga otra vez por lo que decidí que para ser más corta la espera en esta ocasión hablaríamos de algunas teorías que ustedes me dejaron y bueno de eso va este vídeo así que sin nada más por añadir comencemos directamente con las teorías y la teoría número 1 es de angie wanka la cual nos deja varias teorías pero honestamente son muchas así que sólo tomaré la primera si quieren leer el resto también las encontrarán en la comunidad y ella nos dice el traidor de la ua no existe porque el poder del negociante de la liga al que le cortaron los dedos no me aprendí su nombre xd era el que puede borrarle la memoria a las personas cinco minutos antes él pudo haber hablado con el director o algún profesor para sacar información y luego borrarle la memoria y bueno sólo para aclarar este punto a quien ella menciona es giran efectivamente tiene esta capacidad de borrar la memoria o hacer confusa la memoria de alguien cinco minutos antes y también cinco minutos posteriores a que se active el queer todos sabemos que el tema del traidor de la ua es muy complejo todavía ya que hasta el momento no se ha vuelto a mencionar el tema aunque no creo que horikoshi simplemente lo deje a la deriva en cuanto a la explicación de un posible queer que sea capaz de obtener información creo que eso sería lo más viable ya que ver a un estudiante como infiltrado la verdad a mí no me cuadraría tanto de alguna forma si me gustaría más una explicación en la que alguien de la liga de villanos haya tenido la capacidad de acceder a las memorias o recuerdos de algún personaje dentro de la ua y así es como obtenían su información pero bueno ya veremos cómo se resuelve esto y gracias por la teoría de angie pero continuamos con la teoría número 2 que es de federico quirós y nos dice tomura usó las balas anti queer con ende board cuando lo golpeó inutilizándolo y derrotará a todos pero cuando está por acabar con a izago a su cuerpo empezará a fallarle debido al 75 por ciento completado entonces llegará machia y shigaraki ordenará la retirada concluyendo el arco con muchas bajas no todos los villanos arrestados y mucha destrucción dejando la guerra en un incómodo empate y la verdad el escenario que plantea federico me gusta mucho como hemos visto en el manga el último escenario en el que vimos a shigaraki era recibiendo un golpe directo de ende board y realmente si este golpe dio efecto podríamos marcar una derrota de shigaraki pero eso sí como federico menciona las balas anti queer son una ventaja que shigaraki no ha usado hasta este momento y creo que este es el momento ideal por lo que muy posiblemente ende board se quede sin queer y así shigaraki pudo haber eliminado la fuerza de ese golpe y para ser honesto el escenario planteado por federico me parece muy lógico y creo que hasta me gustaría que llegara a ocurrir sería muy interesante de ver pero bueno pasamos con la teoría número 3 que es de joscar montoya que nos dice que tal vez de q en un momento de crisis quede inconsciente y como sabemos que el one for all vive la voluntad de sus antiguos portadores uno de estos tome el control del cuerpo y conciencia de deku de hecho esta era una de las teorías más recurrentes que ustedes me dejaron en los comentarios y es que en algún momento de q pueda llegar a perder el control y llegue a ser dominado por alguno de sus portadores anteriores de hecho en algunas menciones he dicho que esto se podría convertir como en una especie de estado avatar donde el one for all pueda liberar el 100% sin ninguna restricción y como yo lo menciona los mismos portadores antiguos puedan llegar a dominar a deku honestamente a mí se me haría un escenario muy épico obviamente este tendría que llegar en un punto de quiebre para deku en el que algo lo impacte suficiente como para llegar a perder el control pero el escenario de deku perdiendo el control y siendo dominado por algún portador y así sacar el máximo poder del one for all es ideal y esta teoría realmente me encantó muchas gracias joscar pero bueno pasamos con la teoría número 4 que es de cristobal taiba y nos dice teoría no tan loca pero si teoría shigaraki derrotará a los héroes y atacará tartarus haciendo una fuga masiva de villanos all for one decide hacer un trato con overhaul usando el quirk de este devolviéndole sus brazos y al mismo tiempo su rostro y se lo devuelve o sea por respeto por favor y se unirán para derrocar a shigaraki mientras machi a kurohiri y stain y el doctor deciden a qué lado seguir héroes shigaraki o all for one y la verdad es que este es un escenario que me encanta tener tres frentes abiertos obviamente con el posible conflicto que se va a venir entre all for one y shigaraki y los héroes que normalmente siempre están presentes en cuanto a lo que comentas claramente overhaul va a estar en contra de shigaraki creo que su deseo de venganza va a ser clave para este enfrentamiento y la mención de una alianza con all for one me parece genial ya que no lo veo tan acoplado con los héroes en cuanto a los demás personajes creo que machia simplemente por el poder sería con shigaraki kurohiri posiblemente con los héroes al igual que stain y finalmente el doctor pienso que regresaría con all for one ya que a pesar de todo lo adora mucho y creo que llegar aquí aún no se ha ganado todo su respeto pero bueno veremos qué es lo que sucede continuando con las teorías tenemos otra de cat 7 98 y nos dice tengo una idea para la batalla futura del equipo fat gum contra giganto machia después de un posible time skip kirishima y fat gum y tal vez tetsu tetsu mina y mom lady distraen a giganto machia mientras tamaki manifiesta pulpos y otros animales con veneno para que giganto machia se los coma y cuando el veneno haga efecto y fat gum ya esté cansado y tamaki no pueda más kirishima le da el golpe final tamaki sería voluntario para comer veneno para sus manifestaciones tal vez sólo diciéndolo a la comisión de héroes y a nesu y no se lo contaría a sus amigos y profesores además tamaki no es como mirio que haría las cosas sin pensar tamaki calcularía sus movimientos luego de la pelea sería un buen factor para un conflicto entre tamaki y mirio además sería el momento perfecto para que mirio recupere su don y regrese el emilion queriendo pelear por todo el daño que le hicieron los villanos a sus amigos y bueno la verdad es que si me encantaría ver un combate posteriormente como lo menciona después del time skip del equipo fat gum contra giganto machia la intervención de tamaki suena interesante no sé qué tan efectivo sería esta parte del veneno aunque como ya lo vimos muchos de los héroes optan por ese tipo de enfrentamiento en lugar de tratar de vencer a machia con fuerza bruta ya que es algo muy complicado aún así a mí me gustaría ver también más participación de kirishima claro está y el mismo fat gum pero la idea suena genial e imagínense el emilio regresando para ayudar en la pelea contra giganto aunque no estoy seguro qué tan efectivo sea su quirk en ese caso aún así excelente teoría pasamos con la teoría número 6 que es de walter francisco pineda torres que nos dice primero que nada mi teoría en cuestión viene planteada en el hecho de si en verdad ocurre que shigaraki sea capaz de robar el one for all mi teoría es la siguiente si en dado caso que shigaraki pueda robar el one for all al obtenerlo éste tenga un encuentro con la séptima portadora o sea su abuela nana shimura y que de ahí empiece una inquietud en su cabeza sobre el por qué ella tenía ese poder mi segunda teoría es que si éste roba el one for all se llegue a ver como en la película que éste regresa a de q porque éste lo considera un portador digno y bueno la verdad es que en caso de que se llegue a dar el robo del one for all lo cual todavía no tenemos confirmado al 100% si es posible de hacer creo que la resolución que menciona suena muy lógica que el one for all al tener voluntad propia a pesar de que sea robado en algún momento decida volver en algún momento épico debido a que de q es el digno portador del one for all además de que la intervención de nana shimura podría ayudarnos de cierta forma a que shigaraki reaccione pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre me encantó esta teoría pasando con la teoría número 7 de hugo cabrera nos dice endevor siendo capturado y convertido en un alta gama tanto se esforzó por tener un cuerpo perfecto para hacer el número uno que gracias a esto lo va a tener le borran sus recuerdos y personalidad y bueno el escenario planteado en el que alguno de los héroes llega a convertirse en nomu no suena nada loco ya que hemos visto que algunos héroes han sufrido de en este proceso tal es el caso de shirakumo que también fue transformado de alguna forma por lo que endevor convertido en nomu podría ser uno de los enemigos más poderosos que jamás hayamos visto y creo que sería un giro interesante en la trama pero bueno pasamos con la teoría número 8 que es de luis cárdenas y nos dice espero que salga mi teoría loca pero ya que de q tiene el one for all podría ser capaz de tomar los dones de las demás personas ya que como sabemos él sabe cómo sacar provecho de cada uno de los dones ya que él no se fija si es buen don o no él ve siempre lo bueno y útil que es ya que siempre los anota y saca ventajas de ellos entonces podrá de q tomar los dones de sus compañeros y combinarlos para tener un power up increíble y así se convertirá en el número uno obviamente yo veo así el final y cabe aclarar que veo tomar los dones por un periodo de tiempo denle like si así sale mi teoría y bueno luis pues si apareció su teoría y la verdad es que a mí también uno de los aspectos que me llama más la atención de de q es su capacidad de análisis y el de sacarle la ventaja a cada uno de los quirks de sus compañeros por lo cual me llama la atención que en algún momento llegar a tener la capacidad de tener múltiples quirks o como tú lo mencionas pedirlo prestado aunque también creo que esto influirá mucho en sus habilidades de liderazgo a futuro para convertirse en el héroe número uno y claramente conocer también a sus compañeros que podría formar estrategias en las cuales todos se adecúen a su trabajo y salgan lo mejor librados aunque esta habilidad de copiar quirks suena interesante no sé si se llega a dar pero bueno es una teoría como lo decimos y muchas gracias por tu aportación siguiendo con la teoría número 9 de slow y ospino nos menciona se revelará un nuevo portador del one for all cuyo poder será el de prestar su propio poder a una persona más como se vio en la película y así darle más batalla a shigaraki incluso podría ser a más de una persona pero ya sería demasiado todos potenciados con el one for all y aclaremos esto uno de los grandes inconvenientes de la película boku no hero hero freezing es este evento en el que de q traspasa el one for all a bakugo pero posteriormente este regresa nuevamente a él y una explicación que ayudaría muchísimo es que como lo menciona él tenga la capacidad de proporcionar una copia temporal del one for all y miren que éste podría ser un quirk muy útil y ayudaría mucho en el argumento de lo que se vio en la película además de que el quirk se llame one for all o uno para todos también implicaría cómo uno puede distribuir o dar poder a los demás y esto haría una referencia correcta en cuanto a lo que hace el all for one que es arrebatar quirks el one for all tendría la capacidad de darlo y me suena muy interesante pero bueno pasamos con la última teoría que es de mauro laguna y nos dice en algún punto de la batalla cuando todos estén en problemas o muy ocupados y alguien se encuentre en peligro aparecerá de crawler y pop step a salvar a los inocentes y a los que no puedan pelear y bueno en este punto más que nada se refiere al manga de vigilantes y de hecho muchos están a la espera de que de alguna manera llega a haber una especie de crossover entre estas dos series no sé si es posible que se llega a dar en algún punto aún no estoy totalmente al día en vigilantes así que no lo podría asegurar pero no lo vería nada descabellado ya que sabemos que ambas historias se desarrollan en el mismo universo y podría llegarse a dar o al menos hacer un guiño de que de crawler y pop step estuvieron ahí y apoyaron a los héroes de cierta forma pero no lo sé ustedes díganlo en los comentarios y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy me encantaron sus teorías la verdad es que había otras excelentes teorías pero claro ya no pudimos incluirlas no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y antes de despedirme como siempre quiero mandar un saludo a nuestros queridos miembros ricardo gabriel robert rodrig kyle lisio zinerillo toga kimiko morningstar y alexander c muchísimas gracias chicos por estar apoyándonos espero les haya gustado el vídeo y ahora sí sin nada más por añadir adiós chau